La inversión aumentó un 62% en 2019 respecto del año 2016 a nivel de todo el instituto. Aumentó presupuestario importante para conseguir los objetivos del INAI, porque además vemos que todas las áreas de competencia cuentan con más recursos. Fundamental, por tanto, que el presupuesto para actuaciones en el ámbito de la violencia contra las mujeres aumentara un 44% en el periodo mencionado, que el de actuaciones para conseguir la igualdad de género lo hicieran un 75% y que el vinculado al colectivo LGTBI Plus subiera un 168%. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que la estructura para atender a este último colectivo es muy reciente, cuenta con muy pocos medios, y entonces cualquier pequeño aumento tiene una incidencia porcentual importante, pero es igualmente valorable. Y calificamos de fundamental este aumento presupuestario, porque tiene repercusiones en aspectos de todo tipo, fundamentales para la igualdad también. También aspectos como el incremento de ayudas a las entidades locales, con el impulso de la figura de las técnicas de igualdad, las subvenciones a las asociaciones de mujeres, la gestión de los equipos de atención integral en el ámbito de la violencia de género, los recursos de acogida para las víctimas, los convenios con los colegios de abogados para la prestación del servicio de atención jurídica, la acogida a víctimas de trata, la creación y desarrollo del servicio público Cachalingune para la atención al colectivo LGTBI Plus, programas de sensibilización y prevención, etcétera, etcétera, etcétera. El avance en políticas de igualdad durante la anterior legislatura fue realmente notable y supuso un cambio de paradigma cierto respecto de las políticas que la derecha llevó décadas impulsando, o casi debería decir no impulsando. Los cambios citados aquí, que han ayudado a que avancemos de una manera sustancial en el cambio hacia la igualdad entre mujeres y hombres, fueron llevados a cabo por primera vez en Navarra, en la legislatura 2015-2019, con un gobierno de Navarra que estaba liderado por Ushue Barcos, bajo el paraguas del Departamento de Relaciones Ciudadanas, que estaba dirigido entonces por Ana Hoyó y con Merche Leranoza al frente del INAI. Y lo recalco porque ha sido, y lo estamos viendo con datos, y aquí hablamos mucho, pero es importante traer datos objetivos, la primera vez que el gobierno de Navarra ha apostado por políticas abiertas y realmente feministas de una manera ambiciosa y estructurada.